Para el Mundo en Tinieblas Para el joven y el de edad Hay un remedio para el alma en ansiedad Hay cura para aquel que afligido está Cristo es la solución Para el problema que hay en ti Hay un remedio y su nombre es Jesús Para el débil y cansado y el que está en persecución Para el problema en tu hogar y el desánimo en ti Para todas tus preguntas y las dudas por venir Cristo tus cargas levantará Solo Él es la verdad Hay un remedio para el alma en ansiedad Hay cura para aquel que afligido está Cristo es la solución Para el problema que hay en ti Hay un remedio y su nombre es Jesús A toda tribu y las naciones Sin importancia su color A toda lengua y lenguaje En todo tiempo y lugar Cristo es la solución Y la solución al mal Es camino hacia el cielo Es la vida y la verdad Hay un remedio Para el alma en ansiedad Hay cura para aquel que afligido está Para Cristo es la solución Para el problema que hay en ti Hay un remedio y su nombre es Jesús Hay un remedio y su nombre es Jesús